El peloce estaba integrando esa huella, ha dicho, ¿no? Sí, 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 le queda nada. Le queda muy poco, sí. Oye, y esto de la universidad, lo que puedes hacer es construir cuando tienes superado el límite, o sea, no es que te deje un sitio más, ¿no? Claro, o sea, como te da un más uno de edificio, si ya tienes que ocupar la provincia por todos los edificios, te dejas construirlo, claro. Pero eso no es dar un más uno, eso es simplemente que puedes construirlo aunque lo tengas completo. Te da el más uno para la universidad. Pues vaya, pues también. Claro, es que ocupa el sitio la universidad también. Pero antes no podías construirla, ¿eh? Si ya estabas al tope, aunque te diese más uno. O sea, tenías que borrarlo, tenías que borrar uno, construir... No, así que podías, gaucho. No, no, al principio, al principio no. Bueno, o sea, a mí me parece un poco puta mierda, pero bueno, hay que construirla para la basura esta. Hombre, no es tan mal para desarrollar provincias. Y luego la institución se expande por donde tengas universidades, o sea que... Sí, no sé, al final habrá que petarlo todo de universidades. Claro, claro, en sitios buenos hay que meterla. Sí, sí, no sé. Sí, sí. Sí. Vale, vamos a pedir ya Que no hay que abusar tampoco ¿Brandenburgo se le liberó a estos feos o no? No 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 Tengo 69 galeras Tengo yo 74 Mira 5 más que yo Nada, los garchamos eh Si, yo creo que en mar interior si Si Bueno no? Si, 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 si El mameluco me enfrenté yo el otro día Y tenía 120 pero no eran todo galeras Tenía como 40 galeras 120 aquí Porque en los vídeos se ve que tiene una parte aquí Y otra parte en el índico Y en el banco Cago en 10 Que no le voy a poder quitar a los putos cosacos Ni a los cosacos ni a los burgueses Joder ¿Qué les diste? ¿Sos desgraciados? Si la cosa es que como necesito Más lealtad que influencia tienen Es que me está costando Subir la lealtad ¿Sabes? Hazlo las dietas Si hago dietas pero No te creas que Que me llega Cago en la marsala Ya el clero y Clero y boyardos Ya los tengo controlados Pero los burgueses y los cosacos No es que tiene su cosa Quitarle las Si esto hay que estudiarlo bien Manuel Dime Dijo usted Quitar influencia Y ponerme Diplomáticas ¿Cuáles? ¿Cómo? Ah Yo te digo Si Quítate influencia Y ponte Yo que sé Innovación O otra cosa Porque Influencia ya A ti no Innovación 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 está muy bien Innovación que tienes ahí Y el bonus Bueno en tu caso Igual comerciales No está nada mal Solo que tú veas ¿Marítimas? No Marítimas no Yo creo que marítimas A ver si hay que forzar Vas a forzar más Con comerciales Que vas a ganar más Pues igual me tiro por Innovación Mejor Es que punto diplomático No me sobra Precisamente No Van paso atrás A ver Innovación Están bien siempre Pero comerciales Yo después de Estoy ahora sacando ofensivas Después creo que Se vienen comerciales No Voy a hacer Innovación Y haré comerciales Después A ver si eso El comercial es Es que tiene buenas Fua ya ves chaval Mire con cantidad Más 20 de bienes Producidos Que barbaridad Con económicas También está bien Eficiencia comercial Y rendimiento Nada nada Comerciales Están Están ok Kafka yo haría Un par de fuertes Aunque sea en Navarra Y Rossellón No no A ver En Navarra está Navarra Pirineos Y Urgel Están Ah si si Joder Que no lo veía Hombre Ya me No lo veía Pero las fuertes Como lo que no Verdad Diga don Ricardo Que lo de los fuertes Como lo van a arreglar Lo de los fuertes Del francés Eh Pues la verdad Es que No lo sé Construiré O sea Me pondré dinero Y los construiré Me imagino Y ya que se hagan Pero y si hacen falta En esta sesión ¿Cómo? Pues en esta Me tendré que joder Si me atacan Ahora por ejemplo Y están poniendo Tropas en la frontera Eso es que vienen Eh chavales Que es algo Marrullero Atentos ahí Si hubiera mantenimiento Que estos vienen ¿Dónde juntamos La flota Que es primordial? Eso es donde Haga falta Fijaos Sí, sí Este Hostia Pero esto es una aliada Lo que me ha hecho La IA Hombre Teniéndolos en Pirineos Urgel y Navarra No, no, no A ver Manuel Que es una aliada Lo que me ha hecho No, no, no No, no No, no No Pero bueno, los tienes en los principales También te digo Rossellón, te falta Míralo 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 Bien, bien Nos ha salido bien lo de defensor de la fe Lo que he dicho yo Porque Baviera ha ido No, no, estoy aliado Ah, estás aliado además Venga, vosotros os diréis Estos cruzados de puta madre No sé yo si la van a ganar Está muy feo No sé yo Está muy feo porque ¿Sabes lo que pasa? Al quitarme todos los fuertes Quitan Urgel y pueden pasar Voy para allá Y ya pasan directamente Ah, no, si es que te lo digo Me la han liado Sí, la verdad es que sí Es que te han quitado tu luz Narbonés ese, ¿no? Todos, 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 todos Eso está mal, sí Y es echar la vía por su cuenta Joder, macho La puta vía Sí Y escucha, ganaba dinero, eh Ganaba dinero con el mantenimiento completo y todo O sea, que lo ha hecho porque le ha salido la polla Atacamos, eh Atacamos en los barcos Que se... Este listo Ah, yo me lo garcho, eh Con los barcos Yo me lo garcho vivo el mamelugo Eh, tengo mucho desgaste en Girona ¿Ataco? Eh, pues sí, ataca, ataca Vamos a probar a ver cómo vamos A ver Es de papel, eh Sí Que no rebeldes, tío Uff Uy, la moral La moral La moral Inglesa de los barcos Es como se nota Qué barbaridad Yo creo que la ganáis esa Bueno, es que no sé lo que tiene el tipo Tiene, tiene mucho, eh Hostia Y encima se cagan estos Es que han El bávaro se ha ido El bávaro se ha ido, sí Nada, tiene mucho, eh Lo tienen todo aquí Si atacas tú, Manuel Pues yo en cuanto se anexione Nogaya, ataco Ah, no Yo en cuanto se anexione Nogaya, ataco Que ahora mismo no puedo Vamos para allá Eh, eh, eh Hay Navarra Que se quieren hacer los listos estos Tú vete, tú vete, tú vete Tú vete a Yo A ver, qué le dices A ver, tú Sí, tú húngaro, tú húngaro Aquí a Rossellón Aún pierden esa batalla, eh Aún pierden Aún pierden, eh Llega Hungría Para salvar la situación Vamos Yo creo que pierden, eh Esa batalla Sí La van a perder Buah, es que Vosotros tenéis también, eh Para que va el papadillo Hacia Navarra Igual Eh, macho, de verdad El húngaro es que yo no sé por qué ¿Qué pasa? El húngaro se va de todas las putas batallas El tío No, no se ha ido Bueno, no, bábaro Ah, vale, vale No, pero esa la ganáis, eh Ya, pero han tomado Navarra por la cara Porque no sé por qué Por los lolis Ese, a ver No sé si llega ese, eh Sí, sí llega Hostia, pero me meto tras 90k, chaval Uy, la batalla naval Uff Uff, que vento le ha tocado al portugués, chaval Tío, el bábaro, tío No me jodas Oh, qué buena Vámonos La veja nao, la veja nao, la veja nao No, pero este sigue teniendo tropas, eh Es una barbaridad de tropas Las que tiene el tío Voy a tirar Navarra Eh, sí, yo te voy también para allí Y en el mar ¿Cómo vamos? En el mar seguramente perdamos Acordaos de políticas, eh Uff, que tiene barcos también este, eh No, esos son el portugués, digo, el portugués y el otro, eh Tiene barcos, tiene barcos Sí, sí Joder ¿Qué son, galeras? Mira, que estáis comiendo mucho desgaste en Girona, eh Ya, ya, ya Ten cuidado Ahí No, estos son los Mira, el portugués 220 barcos Uff, qué putada Bueno, 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 bien ¿Qué tal? ¿Habéis perdido esa batalla naval? Ah, qué putada, tío Eh, ¿dónde está mi...? Eh, justo me viene ahora el daño por fuego, eh Uff Cuidado, cuidado Ataca en Navarra No creo que la pillamos en Navarra No Vamos bajando Bueno, mareamos y reconquistamos Urgel Te ayuda a aguantar ahí Te ayuda a aguantar ahí Y al menos que haya Urgel Es que, es que de verdad El puto El puto bávaro, tío Se va siempre En todas las batallas Uff, no llego a reforzar No, 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 no Agual En Pirineos, Pirineos Vamos a Pirineos Aguantamos en Pirineos Vale, vale Que es monta... Eh... Sí, sí, sí Voy para atrás Cuidado, cuidado en Urgel, eh También Sí Cuidado en Urgel No, pero Urgel es menos uno solo Ah, vale, vale Van a ir a Urgel Seguramente Sí, sí, sí Tiene pinta Vamos yendo para allí Ojo al movimiento del Kafka, eh A cortar A ver si sale A ver si te sale Sí, pero igual no dura mucho ahí No, 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 no No metáis más ahí en Urgel Eso está ganado, hombre Sí, buena, buena, buena Muy buena A ver si da tiempo Vete retirando ya Kafka Que si no... De Tarragona Cuidado ¿Dónde se te retiran? ¿A Pirineos? Uf, mucho cuidado, eh No, 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 no No se retiran en Pirineos Mira que guapos Mira que guapos los mojeteros franceses Escucha, aguantamos, eh Chavales, chavales No metamos más por ahora Dejad que metan ellos Que tienen como 400k Vale, vale Guerra total No, oye, escucha Esto se nota en los fuertes Todos que me ha quitado la ya Sí, eso es una putada Oye, ¿pienes en qué pelo feo aún sigue? Porque han ido a por unas 30k Mete, mete, mete Sí, sí, sí Tranquilos Otra vez que se están retirándolos De tal, tío La verdad que es una desgracia Lo de Bovaria, eh Qué puta desgracia Mira, Isa, voy a también En cuanto quítala ahí a unos Ya se van todos, mancho Está construyendo fuertes, Kafka Métete de papa, métete Métete de papa, métete No, si no tenía dinero Que tenía deudas Y tenía de todo, tío Y de ahí, escucha Daba igual, ¿sabes? No se me iban a construir Para tal Hombre, van a tardar en declarar Deberías haberlos construido Y yo te pagaba las deudas Eso lo puedo hacer después Pero es que, ¿sabes? No lo voy a hacer ahora Escucha, si ganamos Los garchamos vivos, eh Parece que vamos a ganar Sí, sí Viene también el bávaro Que a veces viene y a veces va Según le digo Voy a dejar el de Navarra Hecho un petardazo Vale, vale, vale Correcto, correcto Buena, buena, buena ahí Así que hay una Vienen 40 más castellanos, eh Si podéis cortarlos igual en Aragón Sí, sí, los corto yo Uy, no sé si te da tiempo Bueno, yo lo ganamos No, no La ganáis, la ganáis Sí, sí, la ganáis Con esos 15k tuyos deberíamos ganar La ganáis, sí Se te va a atacar a Aragón ahora Ah, claro, tiene que pasar por ahí Bueno, con ataque, con ataque A mí me viene por dentro No, no, sí, tiene que pasar por ahí Buena, buena, buena La ganáis, la ganáis Muy bien, muy bien Buena, buena ahí Buah Buena, gente, vámonos Retirada La recupera su alda de esca Buena, raro Buena, 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 buena Están comiendo de lo lindo, chavales Tienen difícil, sí Muy bueno, muy bueno, chavales Yo creo que también el mamaluco está mandando todo lo que tiene Sí, tiene que estar ahí en cero Aquí tienen como 600, 700k, así que sí Tienen todo ahí Ojo, ojo, ojo el pedazo de vento Pedazo de vento Más 10 de disciplina Ponte Navarra, Robert Vamos a ir a la rioja y tal Yo estoy ganando, eh, dinero Gano, gano bien Por ahora tengo solda de esca Estamos, estamos bien Estamos bien Y voy a mandar los barcos Hostia Los tienen baleares, eh Este no me preocupa La cosa es cuando vengan los 200 Los 200 barcos del otro Los 200 pesados de aquel desgraciado ¿Qué hace con metiendo 5k ahí al suicida? Pues no sé Echar los loles Echar ahí la frisa Cuidado ahora, eh, Aquinate Que te está yendo Pero mire, ya no tiene marinero Te los garchas vivo Te los garchas vivo, eh Nah, y es que en Inglaterra Con el más uno y tal, ¿no? Nah, nah, nah Está garchado, eh Está garchadísimo Escucha, en esta partida Van como 50 bancarrotas De... Sí, de Timuridas De México Ah, y de Timuridas van Una tras otra Es que una vez empiezan Ya no acaban Tú aguanta, eh Tranquilo, eh Pero es que ahora pasa siempre lo mismo Con la IA, tío Se endeudan un bollón Escucha, de vez en cuando Métele estos que tienes Estos que tienes por aquí Y tal Dame acceso militar, Aquinate Si no, no voy a poder Y... Y a ver, espera Sí, dame acceso militar Es que te los garchas, Aquinate Ahí poco a poco Cuando veas que tal Te los vas metiendo Hostia, al final aquí Tía Casi 800.000 hombres, eh Nada ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Vosotros? ¿Vosotros? Joder Grande, Aquinate Grande Ya no tiene hombres Para reponerse, desgraciado Igual me atacan en Teruel, eh ¿Retiro? Sí, sí, sí No, no, no Teruel, ¿qué es? Ah, uff Teruel puede ser, eh Escucha, deja Pero deja que te ataque Porque vamos a pillar la otra Deja, deja que te ataque Quédate Te he pillado ya Bueno Igual tenías dejado ahí De señuelo Un poco Claro Porque hubiésemos pillado Bueno, mira Se están retirando ellos Van hacia arriba Creo que quieren pillarnos en En Burgos ¿Qué es? Burgos No Sí Colinas, ¿no? Creo Colinas Quieren pillarnos en varios sitios A la vez Nada, Teruel no, eh Teruel no vayáis, ¿no? No, van a Burgos Van a Burgos, eh No, si va a ganar en montañas El francés Ah, no Que no veo No veo el resto ¡Eh, eh! Robert, arriba, arriba Mete arriba Poco a poco, eh Chavales Poco a poco Es que las meten todas a la vez No saben Eh, te han pillado ahí 24 Ah, buena, buena No, no, no Lo he hecho yo Va a cortar Vale, vale, vale Guay Ah, está ganada Está ganada Ah, mete ahí No, me enterro No me jodas Que los quitaste tú Es que los quitas tú Y ya los quitó el otro desgraciado Vamos moviendo Ahora me voy tirando alguno Poco a poco, eh, chavales Sí Cuántos hay ahí en batalla, chavales Me meto yo, eh Ahora Sí, 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 sí Tranquilos que ganamos Sí Gua, qué buena No voy a poder quitarle a los putos burgueses Nada, escucha Es que le hacemos mil de bajas más Joder, macho Cada puto turno Pero eso es todo por el otomano También en la de Manuel pasaba lo mismo Más jarto, eh ¿El qué? Sus tropas que son de papel, ¿no? Sí, es que el mameluco Va un poquillo flojo Tampoco se ha cogido económicas No se tiene la política de No sé, yo hubiese cogido otras ideas Pero bueno Está hecho, está hecho, chaval Sí, sí Porque aún quedan tropas por venir nuestras No sé si él tiene para reforzar Ojo, ojo Que perdemos, eh No, no, no ¿Qué hace el mameluco? Está saliéndome la capital Meter, meter Está bajando muy rápido nuestra moral Llego, debería llegar yo, eh ¡No! No me jodas Uff No, no Qué mala suerte Por un día, ¿no? Tú con la granidad, tío Me cago en la puta Sí, sí Por nada Yo lo estaba viendo Hay que fijarse la moral Sí, pero es que bajó demasiado rápido Es que bajaba Pues es que hay que fijarse Sí, es que eso es un roleo malo Y a tomar por culo, eh O sea, no Buah, me acaba de limpiar 30 el caste Ah, sí ¿Qué me dice la Kinate? Que ha ganado con 120 barcos a 300 Sí, sí Vaya puta locura, macho Qué barbaridad Me estoy quedando sin soldadesca yo, eh Yo tengo todavía Pero en cuanto tenga que meter tics No tengo miedo Yo es que he metido otros tics posibles Ya me quedan dos, me parece Pues con dinero Ya sabemos lo que hay que hacer No, es que no tengo dinero tampoco Tengo yo, tengo yo Tengo yo Y el Nuestro amigo el ruso Yo estoy haciendo Es que se me tiene que integrar No, Gai Voy a declarar Y el blabalo ¿Qué haces por ahí, tío? Fua Voy a declarar ya Puta ida, tío Qué tonto es Cuanto se me integre Es que voy a pedirle esa Marcanda La burla hay que atacar, eh Vale No, pero ya sabes lo que me va a hacer el mameluco, eh Me va a firmar enseguida Es que si se rinde no puedo Pero escucha que se rinda Bueno, si se rinde Están asaltando Pirineos, chaval Están asaltando Pirineos Pero ¿Qué están haciendo? No, no están asaltando, eh No baja No, vale, vale No, vale Eso es una Vamos, si hacen eso Que se despidan Qué joder día, tío Esa, porque esa te habíamos perdido Por no querer meter A despertar demasiado, tío No, yo Por confiarnos A ver Yo pensaba que íbamos a ganar bien, Perú No Puta va Estás equivocado Estás equivocado Bueno, puedes meter Puedes meter, Raúl Sí, sí, sí Estoy metiendo Estoy metiendo Estoy metiendo Se recupera igual, eh No pasa nada No pasa nada Tío, a mí me ha subido el lastío Solo con eso me ha subido el lastío Es que escucha No se quiere Pero ves Es que Estoy cogiéndolas No, desclica, desclica Kafka, desclica tú Ya, ya, ya No pasa nada A mí me ha pasado muchas veces Eso sí No pasa nada No pasa nada Se han Por lo menos No se han ido a tomar por el culo Yo tenía mis tropas para adentro Sí, sí Esta sí que no Esta sí que no Porque tienen Están ahí desasediando Escucha En cuanto ganemos Directos a Pirineos Y a reventar todo lo que tienen por ahí Sí Si no que hay antes No, no tienen más tropas que eso No, escucha El dejó algo El mameluco tuvo que dejar algo Por ahí Y faltan aquí también 40k Sí, eso es Y tiene sus vasallos por ahí Algunas tropas Y tal Yo Acabas vosotros de reventar Navarra Que yo voy a hacer el salto a 19 ¿Vale? De tecnología Vale, vale, vale Buena, buena, buena Ya está ya palmaro como ratas Ahora vamos hacia Pirineos Sí, sí, sí Pirineos, todo, todo, todo Se retira, se retira Se retira, se retira Me voy a retenerme un poco Para recuperar soldades Un poquillo Sí, sí Vosotros recuperad Yo de soldades Que voy bien Yo he gastado ya un stack De... Puedo gastar otro Tengo para... No sé cuántos son Pero revienta Navarra, ¿no? Sí, sí, sí Voy, voy Yo voy, yo Es que estaba viniendo por aquí Porque también tenía tropas El tío Particularistas 33 en mesina Buena guerra, señores Está yendo bien la cosa No, lo bueno es que va a ir A ver, va a quitar los rebeldes Que tenía Vale, cómo bueno Que ha hecho Sí, sí, sí Pues ya te digo A mí lo mismo, macho Vale, quito unos perros Que no está haciendo nada Tiene putos 50k por ahí dando vueltas Pero qué raro, tío Esa batalla ha sido por confiarnos, ¿eh? Sí, sí, sí No, si los tenemos garchados Les tenemos comida la moral Ya os lo digo Y escucha, y no estamos matando más Porque el de Baviera Pero en Teruel no podemos defender, ¿eh? Bueno, 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 ¿eh? ¿Estáis? Yo veo ¿Dónde estáis en Teruel? No veo Acércate, Robert, que no veo Más que nada para recuperarlo En los otros territorios, ¿eh? ¿Sabes? Meter ahí un poco de tropas y tal Para que pierdan tiempo Ya ha integrado Nogai Voy a ver Me ha metido mucho ahí, ¿eh? Voy a ver si le ataco No, no, no Mejor, mejor, mejor Escucha, mejor Que meta todo lo que quiera el tío Sí Si nosotros vamos poco a poco Eso es Vamos para allá Mira, 131 de moral De disciplina Con un menos dos Brutal Ah, tiene muy poca moral 116 solo No, a esta altura ya A ver, yo también he tenido Una suerte bárbara Sí, pero bueno Hay que tener Hay que tener ya moral Hay que tener ya disciplina, ¿eh? Te atacan la flota de Valencia Kafka, manga Nada, nada, nada Me la suda, me la suda Que pierdan Que pierdan todos los marineros Que quieran Aguantamos Sí, aguantamos Tranquilamente Sí Eso con un menos dos, chaval Ahí viene Con 70 K Poco a poco Eso es El español ya no tiene El español ya no tiene moral Escucha Le voy a ganar A 400 barcos Con 80 Mira, otra bancarrota De timurías No la pude No la pude sacar foto, ¿eh? Pero 400 barcos Contra 80 galeras Contra 80 galeras Y gané Ayud Intenta tirar Carletayuz Carletayuz Está allá afuera Así, joder Mete esos 60 K Por si acaso No, no, esto está ganado, ¿eh? Está ganado, está ganado Y el menos 2 Ya ha caído Navarra No Escucha Si no ganan Con un menos 2 Ya Están Están fueris Sí Voy a meter para los 12 K Ayer Un menos 3, ¿eh? Creo yo que están fuera, sí Que hay cruce de río también Sí Es menos 3 Mete Mete por si acaso, ¿eh? Kafka Ojo que Bueno Si mira, ha sacado tal Voy a ir llevando por allí Por si acaso Pero bueno No deberían ni llegar No, no, está ahí Ya, ya, ya Están muertos Están muertos Que van a meter ahí 19 Y eso que ha sacado un puto 0, ¿eh? Sí, sí Uff Otro 0 Ojo, mete Uff No, no, te voy a llegar, ¿eh? Uff No sé Mete otros 24 El tío Uff No llega Creo que no llega, ¿eh? Creo que no llega No No debería, ¿eh? No debería ¡Vamos! Buena, 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 chaval 24 K Archeados ahí Buah Vaya follada tú Vamos, hostia Vamos Vamos para atrás A deplegarnos Recupera soldadesca Y eso es que está sacando ya mercenarios, ¿eh? Que ya no tiene tropas Eso es todo que estaba trayendo Es que tiene que ganar bien de pasta en español, digo yo Y el portugués No sé por qué Sí Ganan mucho dinero todos, ¿eh? Sí, sí No, eso seguro Buena, buena Me voy a poner que te canto a matar cada nación, tío Vamos, si te lo pone, coño, soy gilipollas, tío ¿El qué? No te lo pone, ¿no? Las bajas, ¿quién ha hecho cuántas? Ah, chicos, me voy a quedar en segundo Ganación No, eso lo pone al final Lo he dado todo, Kafka, tío Aguanta, aguanta, ¿eh? Ahora no vale cagarse No, estoy a cero Debo soldadesca y no tengo ya trompeta, tío Bueno, escucha, saca militares Generales Ahora no te puedes ir Encima que hemos ganado Y declara cruzada, ¿eh? Y lo de recuperación de soldadesca, dale también Estamos en absolutismo Ya no hay cruzadas Hay una Había algo, ¿no? Para Paz incondicional Escucha, ha firmado una paz, este El bávaro ¿Quién? Baviera, ha firmado Por su Por su cuento Por su moto propio Hostia, tengo que otra Mira, y los barcos Pues ahora para hacer la guarra de ese Le voy a joder los barcos Voy a declarar Voy a declararle al Sí, sí, sí Declara, declara, declara Robert, no te vayas tan lejos, cabrón Como nos atañas y nos atacan Que estoy jodido, Kafka, tío Estamos todos O sea, a ver Yo puedo aguantar buen rato, pero Yo tengo tics para dar todavía Yo tengo A mí me quedan dos más aún Los barcos, tráelos Los barcos, tráelos Pero no los metas Todavía en la batalla Que lo voy a remitar Les hemos ganado en montaña y así, ¿eh? Con un menos tres Aquí estamos Los más fieros, es lo que hay Brutal, tío Es que Francia es mucho Francia, tío No, no, pero esto es cosa de que estamos igualando bastante en tropas, ¿eh? Sí Porque si no, da igual que Francia ni que hostias Porque... Estamos muy igualados en tropas Ya he declarado Grande, vamos, vámonos, vámonos Este me va a firmar, ¿eh? Ya te digo Sí, seguro Seguro Cago en Dios Cómo me ha puesto la frontera de fuertes el sinvergüenza Si esta guerra no sé No creo que la hagan Contra nosotros A ver, aún les queda El español no tiene soldades El mercenario se tenga que tirar Manda paz Manda paz Manda paz, me dice Vale Hombre, no puedo hacer nada Estaba cantao Que rample era este, ya está Sí Sí, 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 sí Métalo yo Voy a ir acercando Pero no voy a entrar Sí, sí, sí Tú tranquilo Pero vete acercando Ya está Ya me afirmo Claro, estaba Normal Que ramgan a esto Sí o sí Qué bueno, tú Oh Don Ricardo Don Ricardo Me vende usted mapas No metas más No metas más arriba Que no hace falta Voy a mandarle A ver si me manda unos mapitas Vale Espérese A ver Manchuria No sé si ve usted Manchuria Yo creo que sí Manchuria sí Sí la veo ¿Qué hora es esto? Ah, hostia Ya es la hora Se puede seguir, eh El Pelosi me ha dicho Que si queréis Ah, no Menudo bocado Le ha pegado a Stimulidas Sí, sí Vamos Vamos a Madrid Voy a comprarle más Don Ricardo A Madrid, chavales Sí, sí, sí Ya voy yendo Estoy yendo Yo creo que nos quieren ganar No sé cantar Soledades que tendrá el mameluco Igual por eso El español no tiene Porque se está sacando ya mercenarios Eso es que ya no le queda Una puta mierda Y el mameluco A ver Dígame, dígame ¿Hay forma de averiguar la disciplina de China? No No Ah, no, está bien esta gana Que yo sepa No, no hay No hay ¿Quiere usted declararle? No, no, no El portugués no mete Se ha echantado No, están midiéndolo Están midiéndolo Bueno Me daban puntos de no sé qué Poco a poco Poco a poco, chavales Sí Formaba un ejército más grande que el de China Sí Lo he formado Por lo tanto sé que tengo más militares que China Pero no sé si son mejores o peores ¿Cuántas tropas tiene usted? ¿Yo ahora mismo? Sí 169 Mete, mete, húngaro Mete alguna tropia 169 Vale, perfecto Hombre Este me lo he hecho yo ahora rápidamente Yo creo Yo supero a China Tenía 145 Yo creo que le gana, eh A China A ver qué ideas tiene usted Vamos a ver Económicas, cantidad, influencia y calidad Le gana de sobra Uf, y tiene buen rey Don Ricardo Ataque, hombre Ponga, ponga políticas Ponga, bien Disciplina, apuesto Le gana, hombre Claro que sí Sí, sí No tenga miedo de China ¿Qué me ha dicho usted? ¿De que ponga políticas? No, no, ya las tiene Ya las tiene Ha puesto usted políticas Ah, políticas Sí Bueno, bueno Uf Sin miedo, sin miedo Ya no tienen más de eso, eh Creo Así que deberíamos garcharlos Sin miedo, no Uy Sí, ya Deja de Este sin miedo, Don Ricardo Bueno Follada máxima Chavales El español Escucha El español Lo estoy dejando Sin barco Por Bobo Por Bobo Está muertísimo Tenéis mucho Tenéis mucho, eh Tenéis muchísimo Tenéis muchísimo Yo creo Yo creo Esos 74 Que más adelante No los va a ver Aquí nada Ya informar Ya no vas a tener problema Porque el español Ya se quedó sin nada No tiene ni para transportar Una batalla Una batalla En Madrid Chava Voy a sacar Titos de la hostia Está viendo aquí De todas maneras Creo que voy a declarar A la china Yo también Sí, mueve los Paco En Kaipan Sí, sé lo que está haciendo El mamelupo está trayendo más Sí, sí Nos está bajando la moral Hay que ir metiendo Meto yo Meto yo Uy, está uno Luego yo Meto Suba dos, eh Que estaba uno Te dice blanca para ti ¿Y por qué? Voy a firmar blanca Ha mandado el español No, no, no Ahora que se la como Joder, me quitan El defensor de la fe ¿Por qué? Meto yo Otros 30Ks Vale Vale, vale Sí, sí, sí Yo estoy metiendo Otros 20 y tal Meto otros Meto otros Meto otros Otros 30 Sí Que no nos pase lo de antes Meter todo Que ahí llegan 35 míos No sé si llegarán Si no mete Sí, yo estoy metiendo Esto por si acaso Deberíamos ganar, ¿no? Uf, un feno No me jodas Tiene otra 60, eh El portugués Mete todo Mete todo Mete todo Mete todo Uf, está en la palmada Sí, está así Esos son los mercenarios Están Están moviendo de puta pena Están moviendo de puta pena Ya veremos No sé Mete, mete Mete, mete A ver A ver Toma Toma Que mal Oh, le ganamos Tomalo, hijo de puta Ha llegado tarde Los 60Ks del portugués Tomalo, tomalo Tomalo Que buena Que buena Tomalo, vámonos Hostia Muy buena Retirada Retirada Recupra suelda Es que vaya movimientos Vayan movimientos Hacen, chaval Se sacan 60 mercenarios Y tarda mil años en meterlos En sacarlos y meterlos Qué barbaridad Buah, vaya follada Qué movimiento Qué movimientos Yo creo que ellos Vienen el ganado Están haciendo movimientos Muy malos Y muy lentos Tío Qué mal están moviendo Tío Ey, Kafka Sácate la chorrada Uf, uf, uf Están sacando mercenarios A Dolores Sí Yo, Kafka Mi prioridad es Ya sabes Esta isla del Mediterráneo Grande Sí, sí, sí Cerdeña Cerdeña A mí que me deis partes De Bulgaria Me gustaría Por favor Akinate Si puedes En la próxima batalla Hazte como Dos o tres cas Y llévalos aquí A Gibraltar El mameluco No sé si se está yendo Qué está haciendo Pero creo que No sé Ya, no sé Ah, me quiere asediar La capital Ah, va por ti El mameluco Te quiere sacar Te quiere sacar Sí Pero yo no soy El objetivo de guerra Tío Así que Eh, no, no Escucha Hacemos lo mismo O sea El tipo este Tiene todo el país Reventado No me cago en Mierda Hostia, Kafka Tío Te estás luciendo hoy ¿Qué hace? Ataca a un loco ahí en Murcia No, es que Le di para Le di para que fueran Otros sitios Hostia, como si Mira como lo reviento Y la virgen A ver, quita de Madrid Kafka Que tienes 100 ahí Sí, pero es que Estoy moviendo A todos los lados Macho No Que se que Porque más en la capital Me va a rendir ¿O qué? Eh, mar de alborán Mar de alborán No, no Lo revientas Lo revientas tú Sí, pero es que Ahora va a traer Las trompas El otro No, no se atreve Se ha acojonado El portugués Se ha acojonado Vámonos Eh, aquí Aquí de nuevo En Toledo No tienen fuertes En Granada Ni en Almería Ni en Málaga Qué mal En León Bueno, en León Sí tiene el menos mal Porque es que En Toledo Chavales Está atacando Sí Voy yendo para allá En Granada En Granada Hay que poner un Voy bajando Voy a Italia, eh No, no, no No seas No, no, no Tú Si no Pero que da igual Pero que da igual Que eso se recupera Después no seas Claro Ahora que tenemos Ganada la guerra Solo es mantener Mantenerlo No, pero no quieren firmar No quieren firmar No quieren firmar nada No, no quieren firmar Yo se lo dije Le dije Quiero firmar No te vayas, roben No nos dejes tirados Ahora Porque si no Vamos a perder Eso es clave, tío Que debo 100.000 de soldades Pero qué más da Pero si eso lo vas a recuperar Cuando acabemos la guerra Que va a haber tregua Trae todo Trae todo Aquí ganamos Les quitamos todo lo que queramos Y luego ya recuperamos Las soldades Que haga falta Me quiere Estás insistiendo Que va a decirme Blanca a mí ¿Por qué voy a firmar Blanca? ¿Por qué me tienes la capital? Vamos, Robert Voy a traer el último, eh Sí, tú tranquilo Tú tranquilo Tú entra cuando llegues Y tal Que por eso no No hay problema Pero mira Es que si los garchamos Vivos, macho No, no, no Me dice Mi firma Blanca Me dice el tío El Barroso Hostia El Barroso El Barroso Buah, vaya follada, chaval. Le va a caer la capital. El portugués revinta ahí sin... Mira, escucha, te has metido... Hemos ganado la batalla sin que te metieras. Tú tranquilo. Bien jugado, señores. ¿Firmáis o qué? Sí, sí. Feras, ¿qué firmáis? Sí, claro. Buenas, señores. Buenas. Está equilibrado Francia, ¿eh? Está muy fuerte Francia. Señor francés, pido a usted. Vámonos, vámonos. Es que le ha tocado un evento brutal, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha tocado un evento de más 10 de disciplina. Sí, sí, sí. Hemos metido todo lo que podíamos. Sí, sí, sí. Es muy decisivo eso, Padilla. La estrategia era bloquear Inglaterra. Hemos hecho una cagada porque no tenía suficientes marineros para conseguir los puertos. En el momento que estamos en la partida, tenía 25.000 marineros y he quitado la reserva de los pesados, de 250 pesados, y me he quedado a cero en el siguiente mes. Y los pesados estaban al 30%. Era imposible. La idea era bloquear Inglaterra y el problema es que no hemos podido hacerlo por troleada de... Es que los marineros, sí, sí. Es que los marineros... Es que los marineros... Tanto es pesado a esta altura. Y escucha, yo también os he ganado una batalla con 80 galeras. 400 barcos. Porque tenía los barcos al 5%. Claro. Por eso ha ganado. El hegemón nos ha salido daño. Bueno, pide paz, señor francés. Ojo, está muy bien la potencia de la hegemónica naval, pero está muy bien. Y ya, la jugada era buena. Podría haber cambiado la guerra totalmente. Navalmente la habríamos ganado y la habríamos bloqueado Inglaterra todo el país. Era absurdo. ¿Puede hacer por los marineros? Ni con lo cual, por 100% hubiera ganado a Inglaterra con 2 a 1 en barco. Ni de coño. O sea, Inglaterra 150 pesado. Y yo 300 y perdía igual. Sí que ganamos, con el 100% de tal. Con los ganos de moral del hegemón y tal. Echad foto al final, ¿eh? De las bajas. De las bajas, sí, eso está. Este juego está muy mal hecho, tío. Don Imanol, ¿qué ha pasado con las fortalezas? Que no has defendido tu capital. ¿Qué? He entrado directo a la capital. No he tenido que asediar ni una... Mira eso. Ya, ya ves. Ahí lo tienes. Venga. A ver qué pide. Vamos, está igualado a las bajas. Hay muchas bajas. Sí, hemos igualado bastante la bajas. 200 barcos. Ellos tenían más que nosotros. Bueno, Kafka, muy bien, ¿eh? Te has quedado ahí, Jardinha. Perdió 900.000. Mira dónde lo doy ahora, porque si no teníamos que asediarlo ahora y eso. ¿Cuánto habéis perdido? Yo 900. En total, 1.900. 1.800. 1.800.000 habéis perdido. Y ellos dos. Espero que no nos engañemos, que esto es una estrategia para conseguir tradición militar. Ah, ellos dos. A ver, a mí no me has dado nada. Ah, bueno. Oye, ellos dos, pues oye, yo creía que iba a estar más... Igualado, esto no ha estado nada igualado. No, no te he podido dar nada porque no... A ver, también te digo, si no le tocan los eventos de disciplina al francés... Que da igual, que da igual. Si sobraban... Yo creo que iban muy sobrados en tropas. No, no igual. Si hemos perdido en un menos 3, Casio... Es que... Si hemos perdido en un menos 3. Que tenían el 10 de disciplina, que es que un 10 de disciplina sube las tácticas, que no es tontería, Adilla. No da igual, no da igual. Sí, o sea, debería que ha costado más, pero yo creo que iban muy sobrados de soldados. A ver, si bloquea... Si sale bien la jugada y se bloquea el inglés, las tropas y la... Sí, si le ponemos con corda al inglés, pues he sido... Oye, ¿le doy al play? Sí, sí, claro. Vamos. Si la estrategia naval sale bien... Par ya, ¿no? ¿Se gana o está más igualada? Bueno, mal manual. ¿Qué? Atacamos, atacamos. Nada, ya la siguiente, pero vaya... Pero espera, espera, dejad de organizar el país, ya sé. Y escúchale, ya me hizo una guarra de que me quitó todos los fuertes. Es como diría todos los fuertes. Ya, yo pararía ya, eh, que yo tengo que decir... Todos los fuertes. Todos los fuertes del sur de Francia me los quitó. ¿Y eso? Ah, te los desmanteló al principio. No, 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 no. No, no, me los quitó. No existen. Sí, desmantelar, clase de la palabra. Exactamente. Sí. Venga, darle, chavales. Sí, ya está, sí, ya está. Vende, vende provincias. Sí, sí, espera, Robert. Muy bien. Por lo menos está guapa la partida de hoy. Buena guerra. Yo llevo tres sesiones. Siempre es lo mismo y siempre está el pobre ahí palmando, tío. A mí no me importa, o sea, yo prefiero pasármelo bien. A mí me gusta más jugar estas partidas que comerme a los indios ahí en América. Que me aburro como muerto. Sí, sí. O sea, yo prefiero venir aquí a jugar, tío. Matar. Hay que empezar a ganar alguna guerra, ¿eh? Me gusta, le gané una, le gané una. Gracias, Francia. Oh, eh. Es muy difícil. Le gané un regalito. No te pude dar, no te pude dar. Estás divirtiendo palmando. Cuando ganes ya vas a fiar. Esta partida ya está sentenciada para empezar la siguiente, yo creo. ¿Qué dices, tío? Si el francés y el ruso tienen mucho que hablar. Si el francés quiere insistir en España, yo lo siento más ruso, pero yo no te pude dar. Claro, es que no te, no, es que. Lo he intentado, yo he hecho todo lo que he podido. Sí, 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 sí. He perdido tierras por ahí. Yo aprecio su voluntad. Nada, esta partida ya. El ruso quizás le podría ayudar. Estás nivelado, digo. Yo sí, yo te puedo ayudar. Pero, claro. Un placer, el francés. Recuerde quién le ayuda, no como yo. Sí, sí, escucha. Vale, yo sí, como me vas a hacer lo que me has puesto de los nervios en un momento. ¿Los podemos cerrar, por favor? Ha pasado esto nervioso en un momento. Estaba ahí el debutativo. Venga, pues vamos a parar, venga. Esper, déjame acabar. Déjame vender las provincias y todo esto. Tengo que ayudar aquí a mis aliados. Escucha, si después de terminarme naval, no gano la batalla naval, reviento la pantalla y el juego. No, no, no vas a ganar la Inglaterra, eh. No, no te hace un spoiler, Manuel. Lo siento mucho, pero es que... Oye, hoy me he echado una partida con Inglaterra a ver un poco cómo iba. Y es que es una sobrada. Es que no, no hay manera. Nadie, no puede competirle nadie. Pero con navales, con navales, tío. No lo sé, eh. A ver qué mira las ideas, ¿no? No lo sé. La estoy terminando. La idea de naval, cómo ha sido de competir naval. Joder, las ideas son brutales. Moral dañada. Al perder un barco, menos 33%. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Es la mejor, de hecho. Eso es el cambio que hicieron, ¿eh? En el último parche. Esa... Esa... Solo... Esa característica. ¿Solo eso? Sí. Creo que sí. Puf. Eso es brutal. Esa capacidad de combate de los barcos pesado más 20%. Bueno, ya veremos. Yo... Bueno, lo mejor... A ver, el tema es que si tú te la pillas, pues la pilla él también. Claro. No, él no se la ha pillado ya. Él está haciendo cantidad. Hay un botón ahí con una cruz. Sí, con cuatro, ¿no? Aprende dos mil. Bueno, pues no ha hecho nada en toda la partida. Está guay. ¿Cuántos hombres tenía Francia, si yo puedo saber, al empezar la guerra? Casi 300, casi. Y ha metido... 450, creo. A ver si quiere. A ver, 40.000. ¿Cuántos ha puesto, mameluco? 450, algo así. 450. Incluso algo más, porque luego pilla mercenarios, algo así. ¿Y cuál es tu límite? Claro, lo he superado. El límite es... 350, bueno, más o menos está en el... No, no, perdón, 350 el límite. 150. A ver, el mameluco, más de lo que ha hecho, la verdad es que no ha podido. Bueno, por eso digo que yo ya... Es que más no puedo ayudar realmente. No, 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 sí. La defensa del mameluco. Sí, es que no se puede pelear contra una Francia que se ha dopado por donde ha querido. Es que el mameluco... El mameluco, esas ideas, yo no me las hubiese cogido. Pero bueno, ya... No, no, ni loco me cojo comerciales. Habiendo ruso y este francés, yo me hubiese cogido las típicas de siempre, económicas, calidad y cantidad. Religiosas está bien, por el caso Ufeli. Quiero 20 veces ganar comerciales con este país que... No, no te puedes pelear comerciales. Porque es que... Si es que aquí al final el dinero está bien, pero es que ganar es más importante. Ganar es más importante. A ver, pero es que con el otro parche... Con el otro parche, yo me... Yo... La guerra este es interminable para mí. Este parche, es verdad que... Yo... Con el otro parche empiezo ya a sacar... Con el otro parche, con estas ideas, yo aquí no paro de meter mercenarios. A mí no me gustan los mercenarios que hay ahora, eh. Ya a mí no lo digo. Sí. Yo no prefiero a lo otro, eh. Lo otro está muy bien. A mí no me dio gusto de todo, la verdad. Bueno, chavales, chapamos, tío. Sí, por favor. Venga, vamos a chapar, sí. Bueno, venga. Che, bien jugado. Bien jugado. Venga, bien jugado, chau. Muy bien, muy bien. No lo sé. Gracias.